Ahora nos vamos a ocupar de otro tema y más allá de este registro térmico apenas superamos los 16 grados, un día fresquito con precipitaciones en general en las casas, en los lotes, quedan las piletas algunas armadas, de lona por ejemplo, pero otras más importantes, más grandes muchas veces descubiertas, no se toman los recaudos necesarios no hay rejas alrededor de los natatorios y se pueden convertir en verdaderas trampas mortales, usted sabe de qué le estoy hablando así como ocurre con los cauces con los piletones, en ocasiones con algunas asequias un poco más profundas de lo habitual, tenemos que lamentar víctimas fatales, fundamentalmente niños es el tema que le proponemos a esta hora de la mañana, siempre recurrente en verano pero siempre necesaria, la prevención que es la que nos salva Roxana Lopresti, buen día Hola Ceci, qué tal, buen día y le damos la bienvenida a Lucía Ismail que es pediatra Hola, qué tal, buen día Bueno, ¿por qué surge este tema? Ceci, porque precisamente este fin de semana tuvimos a un niño que se murió ahogado de 7 años en San Rafael en una pileta de lona y un joven de 14 años salió de la pileta y murió electrocutado digo, son situaciones que nos llaman la atención y que hay que prevenir, ¿no? Exacto Bueno, esto que decimos, uno de cada tres accidentes domésticos infantiles ocurren sobre todo en el verano, en estos meses, ¿por qué pasan todas estas situaciones? porque es un descuido Un segundo, sí Un segundo y puede ocurrir una tragedia Bueno, con el tema de los ahogamientos o los casi ahogamientos que es cuando el paciente no fallece nosotros siempre hacemos hincapié en la prevención siempre explicamos que la mejor manera de evitar todos estos accidentes es la visión directa tener en cuenta cuántos cuidadores tiene que haber por niño cuando están en una pileta Sobre todo un mayor de edad Sobre todo los mayores de edad y sobre todo tener en cuenta muchas falsas concepciones que tienen los padres por ejemplo, con estas modas de mandar a los bebés a natación y chicos más pequeños los padres tienen el falso concepto de que el niño va a saber nadar o va a saber flotar ante una situación de peligro y esto no es así Claro, lo toman como prevención Exactamente Dicen, bueno, si el niño sabe nadar desde chiquito podemos evitar un tipo de tragedia Exactamente, y esto no es así En realidad lo he recomendado para que inicien natación de forma correcta es de los 3 a los 5 años y de todas maneras saber que un niño menor de 5 años no tiene noción de peligro que no va a saber responder Exacto, y además más allá de lo cauteloso que sea uno brindando ese conocimiento no hay que dejarlos solos Jamás, por eso siempre decimos visión directa y permanentemente a veces un descuido muchas veces los ponen con los flotadores de forma circular que meten los piecitos y están seguros porque están en una pileta de lona que es bajita ahí se van a buscar algo si el niño se llega a dar vuelta no hay forma que sus propios medios se vuelvan a dar vuelta solo Entonces esas son situaciones muy peligrosas Lo mismo los cerramientos ¿Y los flotadores en los bracitos? Los bracitos y cualquier método de flotación que no sea el chalequito salva vida abierto adelante con 3 cierres que permanezca, que el niño permanezca a flote y con la cabeza fuera del agua a un estado de inconsciencia no ofrece ninguna garantía ni bracitos ni cualquier otro medio de flotación que no sea el chalequito salva vidas Con eso hay que tener mucho cuidado Lo mismo lo que pasaba con las piletas de lona que a veces las cubren o las piletas tienen que tener un cierre perimetral que tiene que tener un metro treinta los barrotes tienen que tener diez centímetros de distancia ver que esos barrotes no sean en forma horizontal para no permitir que el niño trepe lo mismo ponen los cierres pero uno ve que a veces dejan sillas o mesas entonces los niños pueden trepar y pasar del otro lado hay que tener muchas precauciones no dejar cosas arriba del agua que llamen la atención, juguete, esas cosas porque van a hacer lo que sea para alcanzarlas y si se escapan de la casa y nadie vio que el chico salió ahí tenemos los problemas y vos decías un mayor es el que lo tiene que cuidar porque muchas veces se dice bueno mira a tu hermanito exacto de hecho lamentablemente hemos tenido casos en el hospital de niños de dos, tres años casi ahogados porque han sido dejados a cuidado de un hermanito de cinco o seis ¿y cuáles son las secuelas que puede tener un niño con este ahogamiento? y primariamente la deprivación de oxígeno en el cerebro va a dejar por lo general dejan secuelas neurológicas muy importantes ¿y cuáles son los primeros auxilios que uno puede hacer si encuentra al chico? y si uno ve un... digo que los ejemplos sobran sí, sobran, lamentablemente sobran, sí y retirarlo inmediatamente del agua e iniciar RCP básica es decir, respiración boca a boca y masaje cardíaco mientras se llama por supuesto a la emergencia lo que decíamos el mes pasado lo importante que un miembro de la familia sepa, conozca los primeros auxilios sobre todo si tiene niños pequeños una reacción rápida en cualquier punto porque esto que dice la doctora se puede hablar de una pileta puede ser una gran pileta, una pequeña pileta un recipiente con agua se traslada a una sequia a un canal, a los ríos y eso es importantísimo los recipientes a veces para nenes más chiquitos de 2, 3 años o menores hacen las piletitas que se inflan siempre tener la precaución después de desinflarlas y desarmarlas porque si eso queda afuera el niño se va, nadie lo ve y un paciente tan chiquitito en 10 centímetros de agua se puede ahogar entonces esas cosas tenerlas siempre en cuenta nosotros decíamos que los accidentes domésticos ocurren sobre todo en esta época del año porque los chicos están más en la casa tienen más tiempo libre y lo vemos en la placa porque no solamente accidentes domésticos hablamos del ahogamiento porque este es el más frecuente y sobre todo los casos que vimos este fin de semana también tenemos otros caídas y golpes que si bien son frecuentes en todos los niños los más habituales son los pequeños de 2 a 4 años generalmente atragantamientos quemaduras de sol y también esto que ustedes lo han visto en el hospital las quemaduras con agua caliente generalmente los chicos bueno, llevan el termo por ejemplo y está no bien cerrado y se queman con el agua caliente y se queman o muchas veces también vemos cuando salen a campus que ponen manteles y andan los chiquitines por ahí dando vueltas y tironean del mantel y se tiran el agua caliente encima muchas veces que esto no es correcto por supuesto las mamás a upa cebando con el bebé a upa cebando mate que es típico todas esas cosas hay que tener recaudo lo que hablamos hace un rato de los atragantamientos explicarle a los padres que hay alimentos que no son aptos para menores de 5 a 6 años el maní el pochoclo incluso hace un tiempo se hizo un congreso no sé y vino un especialista del Garrahan el tema de las salchichas las cortan cuando las cortan quedan esos como trocitos más pequeños bueno ha habido muchos casos de atragantamiento incluso con salchichas entonces tener esas cosas en cuenta que la gente a veces no lo sabe y no lo tienen por qué saber para eso estamos nosotros pero el maní y ese tipo de alimentos no son recomendados para niños menores de 5 a 6 años y las quemaduras de sol los papás toman un poco más de conciencia ahora hay un poco más de conciencia con el tema de las quemaduras solares de todas maneras seguimos viendo en la guardia a veces los chicos más que nada las colonias que quizás no está el papá y son muchos niños y el nene va con lo que le puso la mamá de la casa pero después se olvida de volverse a poner y ahí sonamos ¿protector de cuánto? y nosotros siempre tendemos a que sean factores altos bloqueadores generalmente exacto bien altos los factores porque las radiaciones están cada vez peor entonces fundamental para el tema de los agobamientos ver al niño permanentemente porque un descuido puede ocasionar visión directa todo el tiempo si Roxana vos mencionabas al principio de esta entrevista un tema que también es importante el agua es muy buena conductora de la electricidad y este fin de semana desgraciadamente tuvimos que lamentar a otra víctima en este caso una electrocución también ese punto es vital en la vista del adulto en la vista del adulto y esto este nene porque justo tocó una reja pero cuántas veces salen de la piletra entran a la casa y van a la heladera descalzos y mojados a poner música a cambiar entonces con esas cosas y otra cosa que me has hecho acordar cuando nosotros éramos chicos nos decían después de comer hay que esperar tres horas y te podés meter al agua esto es cierto después de comidas muy copiosas te corta la digestión no bueno eso no es así es cierto después de comidas muy copiosas son muy abundantes y más que nada más importante aún es el tema de los adolescentes después de ingesta de alcohol ahí sí a veces vemos los accidentes pero en realidad si la alimentación no fue muy copiosa no es real meterse inmediatamente después de almorzar al agua siempre que y por lo general en el almuerzo uno come bien pero si el niño ha estado picoteando algo a la tarde en la pila no hay problema que se meta hay uno de ocho con el whatsapp contándole a los amiguitos dijo la doctora dijo la doctora que nos podemos meter se cae el mito doctora si una pregunta que nos hacemos muchos padres y que algunos padecemos incluso adultos que son los calambres en una pileta pueden terminar del peor modo si nadie se da cuenta por eso siempre la alimentación puede cambiar no lo que pasa lo que siempre por eso recomendamos es el tema de no meterse solos a piletas que siempre haya alguien quizás ya no estamos hablando de tan niños pero siempre que uno entre a una piscina lo preferible sea que no entre solo justamente porque ante una eventualidad no va a tener quien nos socorra y bueno y en estas épocas donde se juntan las madres en las piletas se ponen a charlar y se olvidan que los chicos están ese es un tema y el otro tema importante es la cantidad de niños adentro de las piletas lamentablemente hace dos o tres años creo en un cumpleaños también tuvimos un caso mucho cuidado con el tema de los empujones en los bordes la cantidad de nenes que están adentro del agua porque se empiezan a tirar y a veces queda alguien un poco más abajo que no puede salir y no lo ven no tirarse de cabecita dicen también no tirarse de cabeza y lo importante es también con qué material tenemos alrededor la pileta que sean materiales antideslizantes siempre explicarle a los chicos que no se empujen porque a veces los empujan se lastiman y caen quizás inconscientes al agua nadie lo ve y ahí tenemos problema otro tema son las rejillas de succión adentro del agua que también ha habido casos acá en Mendoza hace unos años también la pileta de la universidad exacto Lucy muchísimas gracias no por favor Ceci bien la palabra de una profesional en un tema del que todos nos tenemos que hacer cargo que es la prevención de estos incidentes porque bien dicen las organizaciones si se puede prevenir no es un accidente que se debe que se debe tener nivel que se debe de estos incidentes se debe de usted Gracias.